En Guanajuato Capital arrancó la campaña del candidato PRI a la alcaldía, Edgar Castro Cerrillo. No sólo es candidato del PRI, sino de la coalición Partido Verde-Panal-PRI. Un poco desairado el evento, no llegó ningún representante de la dirigencia estatal del PRI, no obstante ser la capital del Estado, pero tampoco algunos de los integrantes de la planilla, como el candidato a primer regidor, Gavino Carvajo Zúñiga, quien es o era hasta hace unos días responsable jurídico del Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal, junto con Castro Cerrillo también empezó Erika Arroyo Bello, su propia campaña por la Diputación Federal por el Distrito Cuarto, fue un desayuno con más de 700 representantes. Ahí, Edgar Castro, candidato de esta alianza PRI-verde-Panal a la alcaldía de Guanajuato Capital, señaló que van a enfocarse sus esfuerzos y de ganar la elección en el tema de la seguridad. Quiere patrullar la ciudad, como ya lo hizo alguna vez, junto con las fuerzas de seguridad pública estatales, la Policía Municipal e incluso el Ejército Mexicano. Y también se lanzó con una promesa que suena fuerte, mover la caseta de cobro o eliminarla de la carretera Guanajuato-Silao por los conflictos viales que ocasiona. Bueno, es una caseta estatal, les representa mucho dinero al gobierno estatal, dudo mucho que la quieran quitar y volver a esa carretera libre. Hay que ver cómo aterriza esta idea Edgar Castro, por lo pronto se aventó con su primera promesa de campaña. Dice que debe quitarse la caseta porque en 25 años que tiene ahí, en la carretera de cuota, ya se pagó la inversión, que ya no deben seguirnos cobrando. Bueno, suena bien, pero vamos a ver si puede. Esto dijo Edgar Castro, candidato del PRI-verde-Panal a la alcaldía capitalina. La ciudadanía, podamos escucharla. Y en donde yo daré el número celular de mi teléfono para que la ciudadanía pueda mandarme un mensaje, comunicarse conmigo y tener un contacto más permanente y más directo. Y este teléfono es el teléfono que yo he venido teniendo desde hace muchos años y lo podemos constatar con el contrato de la empresa de telefonía celular. Y el 473-103419 es el celular personal de Edgar Castro y en donde yo personalmente escucharé sus propuestas y también recibiré sus mensajes para tener un contacto independientemente de los saludos que hagamos a donde vayamos a las comunidades y colonias y estaremos abiertos completamente al diálogo y a las propuestas de la ciudadanía.